Hola YouTube, yo soy Aranza y ya sé que han estado un poco abandonados, no sé qué decirles al respecto Les doy mi filosofía realmente porque a veces subo un buen de videos y a veces no Nunca he dicho como videos de la semana o videos de la semana o videos de la semana Porque a veces no tengo como, no sé, no me nace hacer videos y pienso como, bueno chance y nada más grabo uno porque sí Pero, no sé, a mí me gusta grabar videos cuando quiero grabar videos y cuando les voy a dar un buen video Y cuando les voy a dar como toda mi energía, porque si no están como muy forzados Y para qué les mando esa... Entonces, bueno, hoy les quería grabar un video, llevo de hecho varios días intentando grabar este video El otro día lo empecé a grabar y me di cuenta de que no estaba en el humor Y no estaba... Estable mentalmente para grabar un video sobre cómo mejorar tu vida Entonces, lo dejé grabar y lo dejé para hoy, que hoy estoy bien Entonces, en el video de hoy les voy a contar cuatro... 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 Cuatro cosas que hago en la mañana No, ¿saben qué? Realmente no son cuatro, son cinco ¡Los tengo! Mi cabeza cuenta como uno... Así que cinco... Cinco cosas que hago en la mañana Como una rutina de mañana Que me cambiaron la vida Soy una dramática No, pero neta sí me cambió la vida Entonces, son cinco cosas No es una rutina de mañana así de que Hago cuatro horas de no sé qué, no sé qué... Es... Son cosas que no te toman nada de tiempo Literal, no hay excusas para no seguir mis consejos Entonces, bueno Les voy a contar Lo primero Y... Esta me la inventé yo No, nadie me la contó Nadie me la recomendó Esperen un momento Era mi roomie Y me acaba de cancelar nuestro plan De ir al super juntas Pero bueno Al rato voy al super No hay problema Les contaba que El primer tip Lo primero que hagas cuando te despiertes Ni te abres los ojos Y... Di buenos días ¡Buenos días! Literal, de que Abres los ojos Y di buenos días Ya vas a decir Vivo sola ¿A quién le estoy hablando? Te estás hablando a ti misma Te estás diciendo buenos días a ti misma Yo igual vivo sola Literal Bueno, no vivo sola Tengo roomie Pero pues tengo mi cuarto Me despierto Estoy sola Pero me digo buenos días Porque si se lo dices a alguien más ¿Por qué no te lo vas a decir a ti? De hecho, hay veces que literal Me lo digo y me empiezo a reír De que... De reírme de mí misma Como que me digo buenos días Pero es... No sé Como que hace que empieces tu día feliz Como que te estás deseando a ti misma un buen día Piénsalo 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 Tiene mucho sentido Literal te toma... Un... Bueno, dos segundos Entonces no hay excusa de que no lo hagas Please inténtalo Hazlo Hazlo, hazlo, hazlo El segundo El segundo Este sí No tengo los créditos De haberme lo inventado Pero se los estoy transmitiendo Es tener tu cama Empatizo contigo Que te dé flojera A mí a veces también me da flojera Pero hace una gran diferencia De cuando regreses De la escuela Bueno, yo sé que ahorita muchos no están yendo a la escuela Pero cuando regreses de la sala O de ir al súper O de lo que sea que hagas durante el día Regresas a tu cuarto Y está atendida la cama Y te da una paz Y te da ganas De irte a dormir rico En tus sabanitas limpias Entonces Para mí Ha sido neta Una diferencia enorme De... Cuando voy a trabajar A veces regresaba Y tenía un desastre De la ropa que saqué del closet De que mi cama no estaba atendida Y literal era como... O sea, vengo cansada de trabajar Y es como... ¡Ugh! Como... ¡Ugh! Entonces Eso por un lado Y por otro lado Hay días que pues no salgo a trabajar Y estoy en mi casa todo el día O la mayoría del día Y si no tiendo mi cama Me paso todo el día en mi cama Y aunque suene ¡Wow! Deli, estar todo el día en tu cama Pues no, no No es el punto aquí De literal dormir todo el día Entonces Levantarte Decirte buenos días Tener tu cama Es como Una buena forma De prepararte Para el día El tercer tip Este ¡Wow! O sea ¡Wow! Yo pensé que estaban Sobrevalorados Los podcasts Pero O sea Life changing Todos los días Proponte a escuchar un podcast Y vas a decir ¡Ay! No tengo tiempo De escuchar un podcast O sea Si tienes tiempo Literal Los podcasts Son una forma Más accesible Más digerible Más fácil De Aprender De cualquier tema Hay podcasts De todo De autoayuda De autoestima Informativo De política Si tú crees En el zodíaco Y en el horóscopo Y todas esas cosas Hay de horóscopo Hay de Sobre salud Sobre medicina Sobre Literal El tema que quieras Vas a encontrar un podcast Yo Los escucho en la mañana Y lo hago Mientras Lago los trastes Mientras Me hago Un té Mientras Dibujo Mientras Cualquier actividad Que no requiera De mucha atención Mental Lo puedes hacer Mientras escuches Un podcast Y estás aprovechando El tiempo Al máximo Por ejemplo También Cuando vayas En el transporte Público O en el coche Por ejemplo Yo que uso mucho El transporte público Para ir a trabajar Para moverme A un océano Es tiempo Muerto O sea Son 40 minutos Que Básicamente No estoy haciendo nada Y Si estás Escuchando un podcast Un podcast Un podcast Si estás Escuchando un podcast Estás aprendiendo O sea Imagínate que Estás Doblando tu tiempo Esos 40 minutos Iban a pasar De cualquier forma Pero ahora Hiciste lo que tenías Que hacer O sea Lavar los trastes Y aprendiste ¡Wow! El cuarto tip Es Estirar Todos los días No estoy hablando De hacer ejercicio De hacer yoga De... Porque Si lo haces ¡Wow! Increíble Mis respetos Sigue así Dale Pero Aunque no seas una persona De mucha actividad física Y si eres una de esas personas Con más razón Deberías estar estirando Cuando te despiertas Vete a la sala O a un lugar Donde tengas tantito espacio Y estira 15 minutos Yo hago esto también Mientras escucho el podcast Estira 15 minutos Ponte música que te guste Y no hay estiramientos O sea Yo creo que los estiramientos Son como muy personales Porque hay estiramientos Que a mí Me hacen sentir Como que No me gustan Y hay estiramientos Que literal es como que ¡Oh! Como que literal Resetean Todo mi estado de ánimo Entonces Todos los días Estira por las mañanas 15-20 minutos Y eso va a hacer Que tu día sea Quinto consejo Que les voy a dar Es Que su celular No sea lo primero Que ven en la mañana Yo sé que ahorita Estamos en un En una era De las redes sociales Y de los teléfonos Y la tecnología Y soy parte de eso Porque pues aquí me Aquí Aquí presente estoy Hablándoles a Para una cámara Y ustedes me están viendo En una computadora Pero en la mañana Date chance De empezar Sin la necesidad De meterte a ver A Instagram A ver qué pasó A ver quién te habló A ver quién le dio like A no sé qué O sea Yo también estaba acostumbrada Y por varios años Era costumbre Despertarme Checar mi cel Y meterme a ver Instagram No No, 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 no Yo O sea Siento que te ensucia Tu día un poco No sé A mí me da como Un sentimiento de Yo cuando me despierto Hago estas cuatro cosas Que les conté Antes De usar mi teléfono Y siento que Que ya fui súper productiva Y sé que para muchos Decir que tienes una rutina En la mañana Es un poco Pesado Y se siente Con una responsabilidad Y muy difícil Pero piénsalo Y realmente Esas cuatro cosas Que les estoy diciendo Las primeras cuatro Las puedes hacer En menos de media hora O sea No hay excusa Para no hacerlas ¿Sí? Entonces Hazlo Y vas a ver Inténtalo Una semana Y te juro Van a cambiar Tus días Va a cambiar tu vida Y vas a estar De mejor humor Te vas a sentir Con más energía Más productivo Imagínate O sea Yo lo veo de esta forma Son cuatro cosas Súper simples Pero para mí Son logros Entonces Si en la mañana Te despiertas A las ocho Y para las ocho y media Ya tuviste cuatro logros Puedes lograr Todo lo demás El resto del día ¿Sabes? Para mí Súper importante También Yo ya no tiene nada Que ver con los cinco tips Pero también se los cuento Yo tengo una agenda Donde anoto Todo lo que tengo que hacer En un día También esto Lo hago en la mañana Y aunque sea como Sacar la basura Guardar mi ropa Limpiar el baño Literal Aunque sean cosas Que son Obvias Son Cuando las anotas Y le das un Check Te da un sentimiento De satisfacción Y de que lograste algo Y de que cumpliste tus metas Y que Pues Lograste algo Te propusiste algo Y lo lograste Y cumpliste Entonces No sé A mí me hace sentir Como que Como que puedo lograr Todo lo demás Que me proponga Durante el día ¿No? Y bueno Sé que este fue un video Bastante diferente A lo que hago normalmente Porque no fue muy Interactivo Pero De verdad Espero que les haya gustado Y que De estas cuatro cosas En la mañanita Ya No sé si son cuatro o cinco Bueno ya Estas Ah si son cinco Cinco El cinco Cinco es mi número De la suerte Con estas cinco cositas Ustedes Lo vayan modificando Y agregando cosas Que a ustedes Los hagan feliz Puede ser que En la mañana Todos los días Quieras No sé Bañarte O todos los días En la mañana Quieras Prender un incienso O todos los días En la mañana Quieras Anotar Tres cosas De las que estás agradecido O sea Pequeñas cosas Que a ti te hagan feliz Que no Que no te tomen Mucho tiempo Ni mucho esfuerzo Pero que van a hacer Que tu día Tomé un rumbo Más lindo Se los quería compartir Y bueno Eso fue todo por el video Con eso me despido Y Les mando un beso Y nos vemos A la próxima Bye Ya vieron que tengo un granito Bueno bye No hay No hay